La historia del proyecto Empiezo con un proyecto que hice antes Que originalmente estaba Llamado Padre Nuestro Y se convirtió en sangre de mi sangre Pero en esa película apareció Eugenio Derbez Con el productor Ben Odell, que era Compañero mío de graduado Y ellos dos siguieron juntos Y formaron una Estudio que se llama Tripas Y ellos encontraron El artículo en la revista De Wired Sobre la historia real de Sergio Juárez Y me mandaron A mí ese artículo Entonces Recibí la historia Ya con el elemento Más grande establecido Que era Eugenio Derbez Y él como mi hefe Al final Contratando a mí Eso fue algo Muy ayudante Porque Al final Leendo la historia Imaginando la historia Siempre estaba Imaginando yo Eugenio Derbez En lugar de El Sergio Real Y en un mundo En un mundo de Tantos Bajos recursos En un mundo Que puede sentir Deprimido Que puede Sentir sin esperanza Introducir la luz Que es Eugenio Derbez Para mí fue una química Instante Que Vi Vi casi Instantamente Que podría ser La película Y Yo diría que La única otra cosa Importante Es que Para mí fue Muy muy importante No generalizarlo O Más Sencillo Hasta que Podríamos Reducir El mensaje O La idea De la película Que Hay una solución Fácil Quería siempre Mantener La realidad La dificultad Los retos Y Porque al final Se puede tener Todas las ganas Del mundo Pero A veces La realidad Es demasiado fuerte Y Y luego ¿Qué hacemos? Y luego En esa situación ¿Qué hacemos? Y eso fue Para mí La pregunta Como dramática Que quería resolver A través De escribir La película Y filmarla Y todo Con esas Fuerzas Realmente En contrarios Y Me jaló La verdad Al final Esa toca mágica Que tiene Eugenio Es real Es quien es ¿No? Entonces Eso sí Siempre sale Eso siempre Está evidente Entonces Para nosotros Era Para Eugenio Esta Realmente Fue su Primer Papel Totalmente Dramático ¿No? Entonces La verdad Era como Una Una fuerza Al contrario ¿Cómo podemos Empujar Contra Este Los instintos Comedios Que tenía Cómicos Que tenía Eugenio En esta Otra dirección Que es más Como Dramático La Porque eso Siempre Va a salir El lado Mágico A veces Chistoso Pero no tiene que decir Chiste Echar una Mirada Y sabemos Lo que está Pensando Y listo Ya ¿No? Pero sobre Sobre la Actuación Precisamente Fue muy Difícil Para él Y él Está contando La historia Ahora Que Porque Históricamente Él siempre Llevaba Algún tipo Yo digo De disfraz Algo Como Loco Con su pelo Algo Muy Como disfraz Que para mí Siempre Fue Una Máscara Una Mascarilla Para Para Esconderse Atrás Como Quién Era Eugenio Realmente Porque Me decía A mí No Todo el Mundo Me Conoce Demasiado Bien Tengo Que hacer Algo Para Cambiarme Y yo Dije No La Verdad Es que La Gente No Te han Visto Realmente Como Eres Y si Quitamos Todas Esas Cosas Ahora Va a Salir Otra Cosa Y Eso Es Lo que Quiero Ver Yo Entonces No Permití Que Utilizaba Ningún Ningún Disfraz Ningún Cosa Así Total Totalmente Natural Y Creo Que Salió Un Rendamiento Bastante Natural Por eso Y Es Otra Cosa Nueva Y Es Totalmente Es Si Se ve Él La Esencia De Él Está Pero Es Algo Ya Más Allá Es Un Avance Gigante Para Él Creo Los Requisitos De Producción Las Horas Largas Con Niños Que Hay que Restringir Un poco Su Horario De Cuando Pueden Trabajar Entonces Afecta Bastante La Producción Pero Donde Filmamos En Un Lugar Seco Seco Sin Agua Potable Con Viento Fuerte Todo El Tiempo Era Difícil Como Nivel De Producción Y Bueno Siempre Siempre Lloraba Viendo Ellos Intentar Pero Al Final Era Ver Ellos Lograr No Como No Actores Profesional Pero Al Final Saliendo Como Mejores Actores Próxima Generación De Actores Mexicanos Y Hemos Descubierto Para M Contra Toda La Dificultad Y Sin Dormir Casi Nada Cada Día Encontrarse Alegría En el set Con ellos Y Eugenio Fue La verdad Bien Divertido Uno se Olvida La verdad Yo creo Parecen Como adultos Y uno se Olvida Que tienen 11 12 Años Esos Niños Y son Tan Tan Sofisticados Tan 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 Naturales Tan Que Uno se Olvida Que Realmente Son Niños Y Por eso Como tan Increíble Son Las Actuaciones De Ellos Bueno Colombia Es Primer País En el Mundo Que Está Viendo El Mundo Latinoamericano Que Está Mostrando La Película Después De México Yo creo Que la Gente Va a Encontrar Muchas Cosas Muy Muy Familiares En la Película Conocidos Realmente De Realidad De Educación Pero También Yo creo Que La Provocación De la Película Que Es Fuerte Va Va Sentir Un Un Viaje Emocional Fuerte De Ambos Lados Bueno En Todas Direcciones Y Por eso Mismo Por eso Nada Más Uno Se Sale Del Teatro A Vezes Enojado A Vezes Triste Pero Casi Siempre Inspirado Motivado Y Espero Para Pensar En Qué Podemos Hacer Para Cambiar Nuestros Propios Mundos Qué Importantes Calificaciones Habían Tenido Una Clase Cien ¿Qué Te manda a estos niños disparados como cuetes al espacio? Metiéndole todas esas ideas en la cabeza. Recordándole lo que no pueden tener, lo que no pueden ser. Ya no quiero perder más niños.